La asambleísta, Augusto Espinoza. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. Ahora que escuchaba algunas exposiciones de quienes se declaran opositores a la Revolución Ciudadana, me acordé de una broma que se hacía entre profesionales de distintas ramas cuando estudiábamos en la universidad. Me acordé, por ejemplo, que si se le preguntaba a un ingeniero cuánto es 2 más 2, el ingeniero respondía 4. Si es que venían, iban con un economista serio y le preguntaban cuánto es 2 más 2, el economista respondía 4. Si venían al bloque de Alianza País y le preguntaban a algún asambleísta cuánto es 2 más 2, decía 4. Si van donde algunos asambleístas de la oposición y le preguntan cuánto es 2 más 2, dirían depende de lo que me convenga. Entonces un poco ese es el tono del debate. Miren, y esto es muy claro. Esto es muy claro y voy a hacer una explicación. Voy a tomar solo un ejemplo. Voy a tomar solo un ejemplo. Voy a tomar solo un ejemplo para graficar. Miren, si es que nosotros usaríamos el criterio este que están manejando para hablar de deuda y lo aplicarían en sus declaraciones patrimoniales, deberían declarar ante la Contraloría que lo que probablemente no paguen sus padres es deuda de ustedes. No sé si ya declararon eso. O si no, si tienen todavía sociedad conyugal y usted y la esposa le presta al esposo, entonces el asambleísta debería declarar como deuda lo que le dio la esposa. Es irracional. Cuando hablemos en esta asamblea, hablemos con datos ciertos. Esos famosos numeritos no son magia. Corresponden a la ciencia económica que se ha ido construyendo durante los últimos 300, 400 años. Los numeritos como crecimiento del PIB, como tasa de pobreza, todos esos son numeritos que se utilizan en todo el mundo. Lo otro sí es magia. Lo otro de sumar peras con papas y sacar lo que me convenga, eso sí es magia. Y no hay que hacer magia en esta asamblea. Mire, si es que nosotros pedimos que un gobierno no presente una proforma, según lo establecido en la norma, sería muy fácil manipular las cifras. Por ejemplo, bien podría alguien venir a esta asamblea y decir que no, que no se debe usar el dato del PIB, del Producto Interno Bruto que se está usando, porque hay quienes, quienes de aquí sí, con razones económicas y científicas, dicen que se debe reformular el cálculo del PIB. Porque en el cálculo del PIB no se está incluyendo el trabajo no remunerado, el de las amas de casa, por ejemplo, que sí aportan al desarrollo económico. Y entonces, con argumento científico, bien podríamos decir acá, que aumentemos en la proforma el valor del PIB, de tal forma que tengamos mayor capacidad de endeudamiento. Ni del un lado, ni del otro. Asambleístas, tenemos que defender lo que dice la Constitución y las leyes, y nuestro debate debe girar alrededor de lo que dice la normativa. Si no están de acuerdo con la normativa, hay el procedimiento. Propongan la reforma a las leyes y dejen de estar especulando. Muchas veces, muchas veces, yo veo que se actúa con una especie de estrategia de marketing político para mejorar la imagen o para desgastar la imagen del adversario. Recuerden lo que pasa con los políticos que no manejan con seriedad las cifras. Generalmente, el político que no maneja con seriedad las cifras tiene pésima función pública. Y aquí en Quito tenemos un ejemplo clarísimo. Acuérdense del índice de pobreza que trató de vendernos el alcalde Rodas. Así como manejó tan mal esta cifra, así de mal está manejando la ciudad de Quito. Así que hacer mucho, mucho más serio, señores de asambleístas. Miren, una de las preocupaciones reales que sí debemos manifestar acá es que a pesar de que el Gobierno Nacional está cumpliendo estrictamente con la ley en la presentación de la proforma, sin embargo, el cumplimiento de la ley en el ámbito de la educación superior no es suficiente. Efectivamente, en la década de los 90 se creó la ley que impulsó el fondo para el fortalecimiento de universidades y escuelas politécnicas. Los ingresos de las universidades durante la última década crecieron sustancialmente como consecuencia de la mejora, la eficiencia en la recaudación tributaria. Durante la década ganada ya no se evadía como antes del 2007 y eso benefició a las universidades porque las rentas universitarias dependen fundamentalmente de los impuestos. Sin embargo, cuando llegamos a un momento como el actual en donde efectivamente pasamos por un bache recesivo que afortunadamente ya se ha superado lo que vemos es que hay una contracción de las rentas universitarias. ¿Se está cumpliendo con la ley? Sí se está cumpliendo con la ley. Sin embargo, es importante que vayamos mucho más allá de la ley y que manifestemos la voluntad política de sostener el fortalecimiento del sistema de educación superior. Por esa razón es que hemos solicitado a la Comisión de Régimen Económico que pida, solicite a las autoridades de gobierno de que las rentas de las universidades se mantengan con el codificado 2016 porque iniciaron el año con presupuesto prorrogado y existe una planificación de por medio realizada y más allá de eso, existe un esfuerzo que el propio gobierno ha hecho para que se incrementen los cupos para el acceso, el ingreso a las universidades y escuelas politécnicas y para tener más cupos se necesitan más recursos. Esta es una necesidad fundamental que tiene el Ecuador en este momento. Y por esa razón yo quisiera solicitarle al presidente de la Comisión de Régimen Económico que se hagan un par de modificaciones tanto a una de las recomendaciones a la referida educación superior como en la resolución. En relación a la recomendación solicito que el texto que se use sea que el Ministerio de Finanzas y la Cenecit mantengan al menos la asignación presupuestaria a las universidades y escuelas politécnicas públicas y cofinanciadas, incluir a las cofinanciadas establecidas en el presupuesto codificado de 2016 para garantizar su operación y se posibilite el incremento de cupos para el ingreso a las mismas. Que definan un cronograma para la revolución del IVA, renta y otros recursos que correspondan a obligaciones con las universidades y escuelas politécnicas. Que establezcan un plan para la dotación de infraestructura y el fortalecimiento financiero de los institutos superiores públicos de formación técnica y tecnológica. Y en la resolución, por lo expuesto, la Comisión Especializada Permanente de Régimen Económico y Tributario y su regulación y control resuelve aprobar el presente informe y en consecuencia sugiere al Pleno de la Asamblea Nacional aprobar la proforma del Presupuesto General del Estado para el periodo fiscal 2017, la programación 4 de mayo 2017-2020 y el límite de endeudamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y requerir a la función ejecutiva que acoja las recomendaciones y solicitudes establecidas en el presente informe, así como a través del Ministro de Finanzas comparezcan a comisiones pertinentes para informar sobre los mecanismos utilizados para atender las recomendaciones y solicitudes realizadas. Solicito que se incorpore estos textos y además alertar a los colegas asambleístas que cuando debatamos la Ley Orgánica de Educación Superior probablemente debamos trabajar en un cambio estructural para sostener el crecimiento de las finanzas del Sistema de Educación Superior, lo que deberá incluir a la formación técnica y tecnológica porque las tasas de matrícula en este componente de Educación Superior al momento son de las más bajas de América Latina y del mundo. Muchas gracias, señor Presidente.